Blink-182, fechas en las repondrá conciertos en México. Hace un mes Blink-182 tuvo que cancelar los conciertos debido a que Travis Barker, baterista de la agrupación se fracturó un dedo. Sin duda fue una mala noticia para todos los fans que esperaban años para ver en vivo a la agrupación. Y a unas semanas de la cancelación de los shows en México y Latinoamérica, la banda dio buenas noticias. Ya que por fin reveló las fechas en las que repondrá todos los conciertos que se esperaba dieran en marzo de este año. En sus redes sociales la banda dio a conocer las fechas en las que se presentarán en México. Serán los próximos 2, 3 y 5 de abril del 2024 cuando Blink-182 se presente ante sus fans mexicanos en el Palacio de los Deportes. Los boletos antes adquiridos serán válidos para las nuevas fechas. Por si fuera poco, hay una buena noticia ya que los fans que pensaron que no verían a Blink-182 podrán adquirir boletos para una nueva fecha. El cuarto concierto en México se realizará el 6 de abril del 2024. El lunes 8 de mayo se realizará la pre-venta City Van Amex y la venta general será un día después. El 9 de mayo, en punto de las 11 am. Por otra parte, Blink-182 también anunció que reprogramó su concierto para Lima, Perú, y será el 27 de marzo del 2024 en el Estadio San Marcos. En cuanto a los festivales en donde también canceló sus presentaciones, Blink-182 anunció que los chapalos a Argentina, Chile y Brasil, así como los festivales Estereo Picnic y Asuncionico se realizarán en marzo y pronto darán la fecha exacta en la que se presentarán. En el mismo mes, Blink-182 dará un show en Pal Norte, festival que se realiza en Monterrey y en el que se esperaba que en la edición del 2023 fueran uno de los Headliners. Pero al cancelar su presentación fueron sustituidos por 21 Pilots.